sergio leal cómo estás muy buenas tardes oye pues como siempre 20 oye gracias 20 dando buenas noticias colocaron dos buenos verdes con mucho éxito colocamos dos buenos verdes con mucho éxito y reafirmando la confianza del mercado en 20 nuestro nuestro segundo y nuestro tercer bono por bono verde en latinoamérica y este como sabes 20 fue el primero en colocar pues este tipo de bonos en la bolsa mexicana de valores un primer bono fue de 300 millones de pesos a un plazo de 3.7 años una tie de tiemas 228 puntos y el otro fue mayor fue de 400 millones y ese es un vencimiento de 7 años con tasa fija 10 por ciento oye pues la buena noticia es que pareciera que pese a el momento complejo que se pasa por una serie de cosas el digamos que el país va bien pero hay temas que tienen que ver con con las calificadoras por ejemplo y con una evidente inquietud de los inversionistas es una gran noticia cómo es que se logra que en medio de toda esta incertidumbre por el que vive el país en materia económica y en materia financiera cómo es que se logra atraer la confianza de inversionistas debate de muchos lugares para que le metan 700 millones de pesos a una emisión mexicana pues mira la verdad de las cosas es que creo yo que nosotros estamos viendo el día a día no entonces en el día a día pues incluyen muchas mucha información y bueno este este bono fue un bono internacional 400 millones lo compró la deje el bono es la deje es el banco alemán es europa y como tú bien sabes hemos tenido una relación con ellos pues ya de más de ocho años el otro los otros 300 millones fueron mercados internos y también algo de la parte europea entonces hemos estado muy concentrados en 20 después de pues tener de accionistas al banco mundial de tener al bid pues nos hemos ido a ver el mercado a europa entonces europa premia mucho la parte sustentable y pues eso es lo que hemos estado viniendo buscando y pues la clave fue buscar mercados europeos oye ahora platícame qué implica captar un bono verde eso cómo se traduce en la calidad de las viviendas que está haciendo 20 mira déjame aplicarte muy rápido resulta que un bono verde lo que tú haces es que tú vas a la bolsa mexicana valores evidentemente tienes que estar listado y tienes que tener una serie de cosas que la bolsa te pide no entonces después de eso tú emites un una resolución para pedir 700 millones de pesos y te dicen que con que te requeriste tú le dices características tú le dices con la característica verde y pues hay una certificación que tiene que ser un banco y en este caso fue blanco sabadell quien nos hizo la certificación y ellos certifican que cada vivienda donde se va a invertir el dinero pues tiene un componente verde y que ahorra a la gente pues dinero y que el medio ambiente se mitiga por medio de estas resoluciones estas viviendas pues tienen una parte de ser hipotecas verde están en un nivel arriba donde son hipotecas con certificación que es una certificación londinense y que lo que certifica pues es que tienen ahorros a las familias y que tienen ahorros considerables para el medio ambiente no ahora en este momento donde está habiendo una serie de temas de una crisis evidente crisis ambiental una crisis climática que estamos empezando a enfrentar todo aquello esto es muy relevante entonces quiere decir que estos 700 millones de pesos además de todas las líneas de fondeo que tiene el capital y recursos que tiene 20 implican que los proyectos que va a ser 20 tienen ya como un sello distintivo en la búsqueda de 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 la verdez correcto todo todo lo que méxico todo lo que esté haciendo 20 con este dinero más el pasado ya prácticamente es vivienda sustentable y vivienda lo que llaman vivienda sostenible con objetivos de la onu hábitat entonces pues sí sí es importante darnos cuenta que todas las viviendas van y con este distintivo no ahora esto es muy atractivo por una serie de temas insisto hay que cuidar el medio ambiente eso es evidente pero que qué bueno que ahora los haya fondos internacionales destinados a este fin ahora en este interés que has despertado a través de 20 en los mercados europeos también hay otra buena noticia a través de un banco francés Sergio porque no a lo mejor todavía no estás listo para dar la información pero ya que me la platicaste fuera del aire porque no nos ayudas con algo de detalles de esto pues no estamos listos pero ya sabes que tú siempre tienes oportunamente la llamada déjame decirte que dentro de toda la búsqueda que ha hecho vinte en europa déjame platicarte que europa es de los países de los de los continentes más avanzados en la parte verde y pues méxico no no se queda atrás en el sentido de que méxico quiere implementar todo este tema de soluciones hemos trabajado mucho en la hipoteca verde hemos trabajado en la hipoteca edge y a principios de año recibimos una oferta del banco francés principalmente de proparco donde proparco para que te des una idea pues es el banco europeo basado en francia y es un banco francés que maneja toda la parte sustentable es un banco de inversión de fondos de inversiones de inversiones sustentables y accesibles y nos ofrecieron comprar pues en la bolsa mexicana valores como tú sabes una empresa pública comprar hasta 20 millones de dólares por por las de acciones de 20 de una capitalización y pues fue aprobada la semana pasada y estamos en en tiempos de cierre no pensamos cerrar en lunes y eso es algo súper importante pues porque es una inversión directa en una empresa mexicana como interno insisto increíble que en este momento como van las cosas en la economía nacional como van las cosas con las con algunos criterios financieros y como van las cosas particularmente en la industria llaman el llame del interés sin embargo increíble pero al mismo tiempo no porque en el promedio de lo que pasa en la industria pues hay gentes que le están pasando mal pero hay otras empresas como 20 que va muy bien de hecho veíamos el reporte de ustedes del trimestre pasado y fue excelente si crecimos 20 por ciento y realmente bien que es una empresa muy diversificada nunca ha estado sujeta a la parte de vivienda con subsidios si hacemos vivienda de interés social pero no con subsidio y tenemos bienes cada cinco o seis millones de pesos y yo lo que creo es que pues que realmente hoy hoy es tiempo para invertir en méxico y creer en méxico y pues pues echarle ganas no al fin y al cabo pues avenida reforma tiene 500 años o más que vamos a hacer entonces creo que creo que la visión de otros países para nosotros es muy importante y es muy importante que un banco europeo pues esté fijando en pues en una empresa desarrolladora en méxico no ahora esto debe llamarte la atención esto respalda el proyecto el plan de negocios que tenía 20 para este año pero lo modifica en términos de crecimiento de metas o cómo inciden esos más de mil millones de pesos adicionales a para la empresa como inciden esto pues mira la verdad las cosas no lo teníamos pronosticado no no era un tema que lo traíamos cocinando sino en enero decidimos esto y pues hasta hoy se dio y si estamos tratando de ver cómo impactar para ver si después de este trimestre podemos mover la línea de crecimiento de 20 también pues para nosotros es muy muy prioritario antes de poder hablar tenemos que verlas las bases de las bases de las líneas de reglas de operación de la sedato si nosotros no tenemos líneas las formas que tenemos damos dinero pues no vamos a poder hacer las inversiones correctas porque pues imagínate si resulta que las casas son redondas y ahora las vamos a hacer rectangulares pues bueno tenemos que saber que sean rectangulares entonces si no tenemos una claridad pues cómo vamos a poder invertir el dinero entonces yo creo que es importantísimo que que se salga por saber la la parte está por la parte de las nuevas las nuevas reglas las más políticas de vivienda que han estado muy anunciadas y que según nos dicen están trabajando en ellas lo que falta es que voy a poner una fecha de presentación para que no haya esa incertidumbre porque en una industria tan compleja con como la inmobiliaria pues los el ciclo de negocio es largo no implica preparar suelo comprarlo y y bueno pues ojalá que vengan ya pronto las las nuevas políticas de vivienda y las reglas de operación como bien dices mi querido sergio leal eso es lo que necesitamos ya y creo que eso nos ayudaría mucho a poder hacer las inversiones correctas muy bien sergio leal el director general de 20 felicidades por esta por esta operación con el banco francés felicidades por la reciente emisión de bonos verdes te mando un abrazo y seguimos en contacto sergio